Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el... Buenos días, bienvenidos a este subespacio del programa del corazón a la razón. Estamos estrenando nuestro primer programa en vivo. Estamos realizados de poder compartir este espacio contigo. Vamos a ver historias de vida que impactan tu vida de forma positiva. Estamos en un tiempo diferente, donde nos cambió la forma de hacer las cosas sin previo aviso de la noche al día. Hoy tenemos una invitada especial, una mujer admirable, Ruth Rodríguez. Su nombre significa compañera fiel. Es una mujer de fe, humilde, bondadosa, trabajadora y, sobre todo, incansable. Ella nos enseña con su vida, con su legado, con su historia, cómo podemos enfrentar las adversidades desde diferentes puntos de vista. Cree firmemente que la educación es la llave para transformar el mundo, empezando en su casa, en su localidad, en su país y en el mundo entero. Así mismo, lidera con el ejemplo lo que es el liderazgo en el servicio. Y sin más preámbulo, aquí presentamos a nuestra invitada, a nuestra compañera fiel. Qué lindo nombre, qué lindo significado. Bienvenida, doña Ruth. Muchísimas gracias, doña Leticia. Un gran abrazo para todas las personas, para esta comunidad tan hermosa, para nuestros pueblos. De esta manera, este lunes primero de junio, estrenamos en TV Sur Canal 14 el programa Del Corazón a la Razón, el cual es conducido por Leticia Elizondo. Este primer día tuvimos como invitada especial a doña Ruth Rodríguez. Uno no está acostumbrado a esto, a hablar un poco de uno y a todos nos cuesta, a todos nos deja cierta. Pero yo creo que es importante tal vez iniciar un poquito tal vez desde las raíces de la familia, desde el hogar. Porque son las bendiciones que el Señor le ha dado a uno durante muchos años. Yo provengo de una familia sencilla, campesina, humilde, pero de muchos principios, de valores, de principios cristianos, de una familia muy numerosa, porque tengo 12 hermanos. Entonces tú eres la mayor de 12 hermanos. De 12 hermanos. Tras este primer programa, estos son algunos comentarios de nuestros usuarios a través de las redes sociales. Janet Mena, inspiradora entrevista con doña Ruth y todo nuestro cariño para una mujer que se ha dedicado desde el minuto uno de haberla conocido a motivar. Felicidades tía Leticia, hermoso programa. De verdad me ha llegado al corazón. Grace Álvarez, excelente programa. Felicidades al canal y a doña Leticia. Jenny Arrieta, excelente programa. Felicidades a doña Leticia y al canal. Nos invitamos para que observe cada lunes de 10 a 11 de la mañana en vivo este programa especial, lleno de historias y ejemplos que nos permitirán crecer del corazón a la razón.